Buenos días, mi nombre es Álvaro Méndez, yo es Ministro del Establecimiento San Ramón, cerca de la localidad de Colonia La Valleja, en el departamento de Salto, en la Ruta 4. Y hoy quisiera invitarlos a la cuarta jornada del proyecto CRI Lumerino, que es un FPTA donde se busca promover las tecnologías que ya están validadas para el desarrollo del rubro. Nos planteamos al empezar este proyecto una serie de objetivos que para cumplirlos tenemos que mejorar o incorporar esas tecnologías que algunas veces las usamos pero otras veces las dejamos de lado. Y lo que les vamos a mostrar es fundamentalmente lo que estamos haciendo en el área reproductiva, en la parte ovina, porque lo que queríamos era mejorar tanto la señalada como el mayor peso en la encarnerada de las borregas, que lo estamos logrando en su segundo año. Bueno, entonces le queremos mostrar el año pasado para mejorar la señalada ovina, teníamos un lote relativamente importante de ovejas con baja condición corporal y tuvimos que racionar 1.200 ovejas y eso se lo vamos a mostrar, cómo fue que lo hicimos, qué resultados obtuvimos. Y este año racionamos más o menos un 25% de las borregas para que llegaran a peso encarnerada con 38 kilos, que era el objetivo que nos habíamos puesto. Y prácticamente logramos casi con el 100% de las borregas. En este establecimiento encarneramos 5.000 ovejas y el otro rubro importante dentro del merino, lógicamente, es la producción de lana. Hoy estamos con 18 micras. Le vamos a mostrar la evolución de lo que fue en los últimos casi 20 años, cómo fuimos afinando la lana, cuál fue el peso de vellón en todos estos años. Nosotros participamos en un grupo CREA, somos integrantes del grupo CREA Salto y ahí tenemos muchos datos para mostrarles y esos datos, tanto económicos como productivos, son los que nos están hoy un poco obligando a mejorar el rubro porque es el rubro que nos está dando más plata dentro del establecimiento y bueno, eso también lo queremos compartir con ustedes. Entonces, finalmente, los quiero invitar para que nos acompañaran el viernes 26 a las 13 y 45 de la tarde en el propio establecimiento, que es en el kilómetro 107 de la ruta 4, es el Camino del Mangrullo, son 4 kilómetros y van a ver el establecimiento ahí, van a ver carteles indicando cuál es el lugar, pero se ve desde el camino ese, se ve dónde queda la estancia y un cartel que dice Estancia San Ramón. Estancia San Ramón. Estancia San Ramón.